Dominicana por estar en sintonía con nosotros. Somos resultados con Janeline Ciprián. Las gracias también a ese pedacito de patria que se encuentra diseminado en cada rinconcito del mundo, pero que no se pierde ni por un instante de todo lo que pueda acontecer en nuestro país. Ayer la República Dominicana de Gala júbilo estuvimos celebrando lo que fue el arte en nuestro país, los premios soberano. Así que usted pudo identificarse con su artista favorito, con su actor, con su actriz, gracias a Telecentro, que estuvo también, claro que sí, reproduciendo cada mínimo evento de esa naturaleza. Hoy en Resultados con Janeline Ciprián vamos a estar conversando con un invitado súper especial. Ex funcionario, arquitecto y político, Andrés Navarro, con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Janeline, para mí es un placer estar contigo aquí esta mañana. De verdad que el placer es de nosotros compartir con una figura como usted. Primero, un ser humano con unos resultados bien interesantes. Escritor, como decía al inicio, arquitecto, funcionario también en su momento, y político. Háblenos un poquito de cómo pudo manejar todas esas facetas con grandes éxitos todas. Bueno, para mí ha sido realmente un gran reto ser servidor público. además de tener ya una trayectoria como académico, soy profesor de la UAS desde hace un buen tiempo en la carrera de arquitectura, específicamente en la materia de planificación de ciudades, y también toda una vida del ejercicio profesional en planes de ordenamiento territorial en nuestro país. Y eso combinado con el ejercicio de la política, de la función pública, tener ya una trayectoria de gestión desde el ayuntamiento del Distrito Nacional y después manejar instituciones públicas a nivel ministerial. Pues, como te imaginarás, es un compendio de experiencias, de retos, que realmente la condición de político ha representado una gran oportunidad para mí, para mi desarrollo, y para las posibilidades que he tenido de incidir en la vida del pueblo dominicano. ¿Cuál de todas esas facetas es en la que más usted se siente identificado? Que me pueda decir, bueno, cuando escribo, cuando soy arquitecto, cuando soy político, o las tres por igual. Bueno, no son las tres por iguales. A mí la política me apasiona porque me involucra con la gente y realmente disfruto el estar involucrado con muchas personas. El servicio público, por otro lado, me permite incidir para bien en la vida del pueblo dominicano. Tomar decisiones que muchas veces son complejas y representan riesgos, para mí representa un gran privilegio, una gran oportunidad, ser tomador de decisiones en los momentos que me ha tocado ejercer el servicio público. Ahora sí te digo que el oasis, el hobby para mí es leer y escribir. Y junto a leer y escribir, la docencia. Cuando yo estoy en mis clases en la UAS, yo doy clase a las siete de la mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues me siento en un ambiente, digamos, lúdico. En el contexto del ejercicio de la política, que a veces es un terreno muy árido, entonces al insertarme en un aula, compartir con los estudiantes de arquitectura mis ideas, mis experiencias, escuchar de ellos también, una experiencia como docente que siempre tengo, es que a veces la pregunta de los estudiantes me generan interpelación, me generan retos. A veces hacen preguntas en las que yo no me siento 100% seguro de la respuesta y eso me pone entonces a estudiar, a revisar los conceptos. Así es que la docencia representa un momento de jovial, es como si fuera un oasis en medio de un desierto. Hemos visto recientemente que ha lanzado sus aspiraciones por el Distrito Nacional, en procura de la Alcaldía. ¿Qué ha visto que Carolina Mejía no ha realizado? ¿Qué pueda decir Andrés Tavarro? Lo tengo como propuesta fundamental para salir de frente por el Distrito Nacional. Bueno, resulta que toda mi trayectoria de vida social, política y profesional ha estado encaminada a la gestión de la ciudad de Santo Domingo. Desde mis tiempos universitarios tuve muchas inquietudes en torno al desarrollo de los barrios populares de nuestra ciudad y desarrollé muchas experiencias con organizaciones comunitarias. Eso me fue generando ya una vocación de compromiso con la ciudad de Santo Domingo. Y después el ser arquitecto, el salir a estudiar una maestría en planificación de ciudades y después tener un ejercicio y tanto en la docencia como en el ejercicio profesional vinculado al desarrollo de las ciudades, como te entenderás, voy encaminando mi vida hacia la gestión de la ciudad de Santo Domingo. Ahora se abre una gran oportunidad para mí de cara a las elecciones de febrero, las elecciones municipales, porque hoy más que nunca el Partido de la Liberación Dominicana necesita presentar una candidatura que genere confianza en la población, en los capitaleños. Y esa confianza va a estar basada primero en los conocimientos que tengo sobre cómo gestionar una ciudad tan compleja como la capital de la República, sobre mis experiencias como habitador de la ciudad, porque la conozco al detalle desde los casicazgos hasta las cañitas, o sea, en todos sus escenarios. Y por otro lado, con mi compromiso de un político con propósito. Entonces, la ciudad de Santo Domingo, hoy más que nunca, Yanelín está frente a grandes retos, el reto de la seguridad urbana, que es uno de los temas más preocupantes para los capitaleños, pero también la situación de desorden generalizado en que ha caído la ciudad, amerita de un alcalde que tenga competencias muy sólidas en el ordenamiento de la ciudad de Santo Domingo. Así es que me he preparado para este momento y de lo que se trata es poder concitar el mayor nivel de confianza en la ciudadanía para que pueda apostar en febrero de 2024 en un nuevo perfil de alcalde para Santo Domingo. He visto que ha mencionado la palabra confianza dos veces. ¿Será que el pueblo necesita un relanzamiento del Partido de la Liberación Dominicana en todas sus esferas, que otras provincias también pues tengan figuras frescas, que la gente diga, puede ser que ahora sí, entiende que el PLD no está muy acorde con lo que la ciudadanía espera producto a los escándalos que se han realizado en el partido. No, ya el PLD está acorde con lo que la ciudadanía espera. El PLD, acuérdate que a partir de nuestra salida de la gestión pública del gobierno en 2020, comenzó un proceso de autoevaluación y de transformación como respuesta precisamente a ese mensaje que envió el pueblo dominicano a nuestra organización. El PLD actuó en consecuencia, porque en el PLD tenemos una conciencia clara que el único sentido que tiene nuestra organización es servir al pueblo, responderle al pueblo. Y en ese sentido nos debemos a lo que la ciudadanía demanda del PLD como organización. Eso lo hemos hecho. Por eso hemos mantenido en estos últimos dos años un bajo perfil como organización, centrado en procesos internos. Ya el PLD está totalmente transformado, tiene ya una figura presidencial para el 2024, que es Abel Martínez, que ha surgido de una consulta que hemos hecho no solamente al interior de nuestra organización, sino también hacia la población en general. Y por tanto, ya lo que nos queda es presentar esta nueva carta del PLD. Como bien tú dices, uno de los indicadores del cambio que ha experimentado el PLD como organización son los perfiles de candidatura que debe presentar a todos los niveles. Tenemos para la presidencia de la República Abel Martínez, que es un político de capacidades, digamos, multidimensionales. Fue un excelente legislador y actualmente es el alcalde más destacado como ejecutivo de una administración. Entonces, hoy lo presentamos como nuestra carta a las presidenciales. Pero así debemos hacer en todo el territorio nacional. Eso es lo que me ha animado a presentarme también al interior de nuestro partido como el candidato idóneo para esta coyuntura como respuesta a las expectativas que tienen los capitaleños. La plaza electoral de la capital posiblemente es la más compleja. ¿Por qué razón? Porque aquí están todos los estratos sociales representados. Aquí hay personas que son capitaleñas, pero su origen es de las provincias. Hay gente que nació aquí, toda su historia aquí. O sea, este es un compendio de lo que son las diversidades en República Dominicana concentrado en una sola ciudad. Por tanto, el nivel de exigencia, el nivel de expectativa es posiblemente mucho mayor que cualquier otra demarcación. La parte que menciona del PLD como una evaluación interna que se hizo y que producto de esa evaluación, pues ahí está el resultado de Abel Martínez, una persona preparada y nueva. ¿Han pensado que esas otras figuras que se han destacado, por ejemplo, el Partido de Liberación Dominicana más de 16 años gobernando, pues es normal que se hayan repetido las figuras en los cargos políticos que se hayan elegido, ¿verdad? Tenemos en algunas provincias del país esa situación que he escuchado, he presenciado, con jóvenes que el liderazgo están emergiendo ahora. Sin embargo, no se le quiere dar la oportunidad. Jóvenes que están queriendo incursionar como diputados en las alcaldías. ¿Pero por qué dices que no se le quiere dar la oportunidad? No, no, no. Es lo que veo en las redes sociales. Inclusive, quieren juramentarse en otros partidos porque entienden que los que tienen 16 años en la misma posición, 8 años, pues como que no le dicen, bueno, te vamos a apoyar, ven tú, lo toman de la mano, como que quieren repetir y lo quieren dejar a un lado. Es lo que veo. No, no, Janelin, en la política no hay ventud. Cuando hay ventud, no hay democracia. La juventud dominicana, no solamente que tiene el derecho, sino que tiene la oportunidad en nuestro partido de crecer por méritos propios, no porque ven tú. Pero no estarían a igualdad para competir porque... Claro, cada quien tiene, así como una persona de larga trayectoria, tiene pros y contras, un joven, una figura nueva en un escenario, en política, tiene pros y contras. De hecho, hay momentos donde tu condición de nueva figura es tu mayor fortaleza. Entonces, lo que cada quien debe hacer es su trabajo. No importa si es hombre, si es mujer, si es joven o si es una persona ya de larga trayectoria. La democracia real es la capacidad de tomar decisiones sobre la base del mérito, no del ventud o de la regatiña. El PLD, por eso, ha sido un partido fuera de etiquetas a favor de la juventud, ha sido un partido que ha creado las normativas, las condiciones, para que todos podamos participar en igualdad de condiciones. La mejor expresión de esta apertura, de esta transformación, de estas posibilidades en el PLD, es que hoy en día en el comité político hay una nueva generación de PLDistas que son parte de la más alta dirección. Que el comité central tiene una gran cantidad de miembros del PLD de nueva generación participando en el comité central. Que en la mayoría de los comités intermedios que ya se han renovado en todo el territorio nacional son personas de nueva generación que están al frente. Entonces, eso lo que marca es un partido con madurez, fuera de cliché, que está abriendo las puertas de oportunidades para todo lo que estamos. Ahora bien, hay personas de larga trayectoria en el PLD que por razones de las estructuras que teníamos antes no habían tenido oportunidad y la edad les llegó. Y ahora han tenido por primera vez la oportunidad de dirigir, a pesar de su larga trayectoria, sin encontrar oportunidades. Este nuevo PLD le ha abierto oportunidad tanto a los jóvenes como también a los mayores. Y esto es lo que indica la riqueza que tiene nuestro partido, de tener la capacidad de unificar el ímpetu de la juventud, esa creatividad con la madurez de la experiencia. Y por eso es que te digo que lo que estamos presentando como organización hoy está respondiendo realmente a lo que tú mencionabas, las expectativas del pueblo dominicano. Claro, 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 que es la parte principal del pueblo. Hablemos de fuertes impactos que ha recibido el Partido de la Liberación Dominicana internamente, como es el tema de las acusaciones a tres de las cabecillas del partido. Su opinión particular con el tema judicial. ¿Te refieres al último caso del fin de semana pasado? Bueno, ha quedado claro ya con este paso que ha dado el Ministerio Público que de lo que se trata es de una política de judicialización de la política o politización de la justicia. Es solamente pensar que solo por la expresión o el testimonio o la confesión, como se le quiera llamar, de un individuo que dice haber entregado X cantidad de dinero para la campaña presidencial, el Ministerio Público se da el lujo de apresar a quien fuera nuestro candidato presidencial en el 2020, alguien, el Gonzalo Castillo, que estuvo fuera de ese expediente siempre y que en último momento se le incluye con ese argumento, sin prueba sólida, se le encarcela, no hay otra explicación que es la politización de la justicia. Y con esto queda ya manchada por siempre la supuesta búsqueda de cero impunidad. Entonces, el servicio que se le ha estado haciendo a la justicia con este tipo de práctica es muy pernicioso, porque ya incluso si te fijas en las evaluaciones de opinión de la gente común, la justicia del pueblo dominicano frente a este tipo de espectáculo es ya la incredulidad. Aquí de lo que se trata, cuando tuve shows mediáticos de esa naturaleza, impulsada por el poder ejecutivo, por el gobierno, y utilizando como instrumento al Ministerio Público, lo que entendemos es que el gobierno trata de ocultar el derrama social que está viviendo el pueblo dominicano. La desesperación de la gente porque no baja la gasolina, la desesperación de la gente sencilla, de los sectores populares, porque los alimentos básicos cada vez suben más, porque la inseguridad de su barrio, de su sector, cada día sube más. Entonces, el gobierno trata de crear especie de una mampara utilizando el Ministerio Público con este tipo de acciones. Pero la gente, en su diario vivir, en su cotidianidad, en sus casas, ya está cansada de tanto espectáculo, de tanto exhibicionismo, de utilización de la justicia para tratar de ocultar la crisis por la que está pasando el pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano en general, pero si te das cuenta, eso también va ocultando la realidad de la ciudad de Santo Domingo. Que es donde se concentran las mayores tensiones de la crisis que está viviendo el pueblo dominicano. Es por eso que el PLD está cada día más recordándole al pueblo dominicano que tiene que centrarse realmente en lo que determina su vida y su desarrollo. Que son esas condiciones de vida, la alimentación, la educación, la salud, la seguridad. Y que nosotros como partido hemos siempre auspiciado el buen funcionamiento de la justicia. Y que se hagan las investigaciones que sean necesarias, respetando el debido proceso. Pero lo que se ha estado exhibiendo es todo lo contrario. Por eso es que no nos vamos a entretener. Nosotros vamos a seguir reclamando respeto a los dirigentes del PLD. Todos como ciudadanos, todos los que estamos aquí, tú y yo que estamos frente a la Cámara ahora, somos ciudadanos que debemos cumplir con deberes. Que estamos sometidos a leyes. Que podríamos ser investigados en cualquier momento. Si hay indicios de necesidad de investigación. Pero que tenemos derechos que deben ser respetados. Y en este caso, cuando se trata de la justicia, el principio de la presunción de inocencia. La seguridad de que la acción no vaya a dañar tu reputación sin haber pruebas que puedan dar cuenta de alguna mala práctica. Bueno, otro tema también de impacto negativo para el Partido de la Liberación Dominicana fue la noticia que comunicara el expresidente Danilo Medina, quien es el líder del partido, que está padeciendo esta enfermedad de cáncer de próstata. ¿Cómo manejaron ustedes la información y cuáles son los pasos a seguir? Ya que la cabeza, que es Danilo Medina del partido, pues va a mantenerse en su cuidado de salud. Sí, Yanlin, esta situación para nosotros es muy preocupante porque Danilo Medina es nuestro líder y es la cabeza del partido de la Liberación Dominicana. Él ha sido muy responsable en primero someterse a todos los estudios para tener ya una identificación clara del padecimiento y ya aclarado eso en el seno de su familia, entonces ha dado a conocer a todo el país, a todos nosotros, esta situación. Ahora, gracias a la tecnología de hoy en día, este tipo de males que es muy frecuente en nosotros los hombres, también ha alcanzado un alto nivel de efectividad de los tratamientos cuando se detecta a tiempo. Así es que nosotros estamos muy confiados en que tanto por el amparo de Dios como por el servicio de la ciencia, nuestro presidente, muy pronto después que pase del proceso de tratamiento que corresponda, estará plenamente en actividades. Él tiene mucho todavía que aportar a la nación dominicana, a la democracia dominicana y por eso nosotros estamos muy positivos frente a esta situación. Muy bien, lamentablemente hemos llegado a la parte final de este espacio de resultados con Yanelin Ciprián, revista Tele15. Agradeciendo por supuesto a usted por acompañarnos, Andrés Navarro. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales, arroba Yanelin Ciprián, tanto en Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube para que pueda tener esta entrevista, compartirla, suscribirse y darle like. El próximo jueves una entrega más de lo que es resultados con Yanelin Ciprián.